Una madre desesperada solicita la colaboración de todos y cada uno de los televidentes de B15 para localizar a su hijo, quien se salió desde el pasado mes de mayo. Hasta el momento no hay ni una sola pista. Se llama Noé Muñoz Ramírez. ¿Qué edad tiene su hijo? Tiene 22 años. ¿De dónde es él? De Uribe. ¿Es la comunidad de Uribe? Sí, soy de Uribe. ¿Hace cuánto desapareció? Yo estaba en el rancho y él aquí estaba en Fresnillo con sus hermanas. Entonces el domingo 19 de mayo salió a las 2 de la tarde y que dijo que regresaba a las 4 y no ha regresado. Platíqueme, ¿qué ropa traía cuando salió? Un pantalón de mezclilla, zapatos negros, sudadera blanca de cuello, rayas negras. Tiene una cicatriz aquí, mire, así, en la frente y tiene otra aquí, en el hombro. ¿A qué se dedicaba él, que trabajaba, estudiaba? No, no estudia. Él trabajaba allá por la laguna de los Sotoles, allá que por los Sotoles, en el Pepino. ¿Ya hizo denuncia? Pues ayer fuimos, pero como era domingo no se pudo hacer nada. Así que no ha hecho denuncia. Sí, dimos los datos allí, pero nos dijeron que regresáramos ahora lunes para que... Dígame una cosa, ¿hasta el momento no tiene usted algún rastro o algo de que se ha ido con alguien? No, no, pues precisamente por eso lo busco, no tengo ningún, pues que salió solo. ¿Ningún contacto de que...? Es que yo les digo a mis hijas que si no le conocen amigos, que si no tiene novia, dicen que no. ¿A dónde hay que comunicarse con ustedes? ¿A dónde hay que hablar? Ay, pues sería la calle Azteca, pero... ¿Un teléfono celular? No, no trae. ¿Cuál es el mío? Sí. ¿4-93? ¿4-93? ¿111? ¿111? ¿86? ¿86? ¿22? ¿22? ¿Alguna calle? ¿Calle Tierra Libertad, número 39? ¿Calle Tierra Libertad, número 39? Colonia Plandeyal. Colonia Plandeyal. Ahí vamos a buscar a sus hijos, esperemos que tengamos colaboración por parte del público. Con imágenes de Marlene Fernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Azquez.